Hola Son las 1 del mediodía aquí en Bali Está cayendo una buena Ya hemos hecho 2 volteos Y ahora vamos a comer ¿Está feliz? Hemos realizado ya 2 inmersiones La primera de hoy en el Pecio Liberty Que es un pecio que está justo aquí en frente En Tulambén Hemos tenido que andar más o menos 10 minutitos Por la roca para llegar al punto Y después directamente hemos entrado en el agua Hemos estado más o menos Una horita Y de verdad que de vida súper bien Suelo entrar al agua ya hemos visto Hemos visto la tortuga Había un montón de peces probados Acabamos de salir de la tercera inmersión del día Y a Jordi se le ha antojado ir a un pequeño templo Que ha visto ahí en una esquina Entonces pues a eso vamos A solo decir que por fin Después de 5 años buceando Hemos visto Nemo de verdad ¡Suscríbete al canal!